Me imagino que todos conocemos a la cantante islandesa Bjork, esa que tiene una voz impresionante, muy peculiar, que pronuncia en inglés como el ojo y que se viste más raro que la diva Plava Laguna en el quinto elemento, ¿se acuerdan? Ok, probablemente conozcan sus hitazos como All is Full of Love, Army of Me y por ejemplo Yoga, etc. Pero ¿sabías que casi le pasa lo mismo a John Lennon? ¿Qué cosa? ¿Casarse con una japonesa que separó a los Beatles? No, casi la mata un fan, con una bomba, muy a lo Michael Bay o a lo John Woo. En el año 1996. Y este psicótico fan en cuestión era Ricardo López. Ricardo López nació en Uruguay. ¡Mirá qué chistoso! ¡Ura, güey! Pero se crió en Estados Unidos. Tenía muchos problemas de salud, entre ellos padecía del síndrome de Klinefelter, que es una falla en los cromosomas que hace que crezca el tejido mamario masculino sin parar, ya que provoca ginecomastía. Y ya nos parecemos un capítulo de Doctor House. Admirable. No hay muchos idiotas con tanta ambición. ¿Por qué no hablamos mejor de música y de músicos en vez de enfermedades y cosas raras que no sé ni pronunciar? Todo esto lo provocaba un desbalance hormonal en el cuerpo y traía consecuencias como sobrepeso, crecimiento de pechos y baja libido sexual por falta de testosterona. Traducción. Sufrió mucho bullying cuando era pequeño y cuando era adolescente. La pasó muy mal. Y todo esto transformó su personalidad en algo muy oscuro. Muy claro, Lisa. O muy oscuro. A los 18, Ricardo López se muda a Florida y comienza a trabajar como exterminador. ¿Exterminador de qué? Exterminador de plagas, quédense tranquilos. Hacía fumigaciones. Era extremadamente antisocial y cuando no estaba trabajando estaba encerrado en su casa escribiendo su diario. Escribía sobre su vida, cómo le fue en el día, qué cosas le molestaban, qué cosas le enojaban. Y en 1993 empezó a escribir sobre Viyork. Ricardo se obsesionó con Viyork porque consideraba que su música era extremadamente antitodo. Iba contra todos los cánones convencionales de la industria de la música de aquella época. Era de lo más anticomercial. Ricardo se sentía muy identificado con esto, ya que Viyork no iba con la corriente. Innovaba, arriesgaba a ir más allá. Así que Ricardo cuando se juntaba con sus hermanos, que era con las únicas personas que hablaba, no paraba de hablar de Viyork. Hasta que los hermanos que tenían los huevos llenos le dijeron Flaco, ¿por qué no empezás a vivir una vida de verdad en vez de una vida de fantasía? Y el tipo dijo, oh mira, tenés razón, voy a empezar a escribirle y mandarle cartas a Viyork. ¿Mandarle cartas? Sí, en esa época, en los 90, no se mandaba ni mails, ni messenger, ni audios de whatsapp. Se agarraba un papel y se escribía puño y letra y se mandaba una carta. La cosa es que el tiempo pasaba y Viyork no respondía a las cartas de Ricardo. Pero no porque fuera algo personal, sino porque era una artista muy famosa, muy ocupada, no tenía tiempo de ponerse a leer las cartas una por una y encima responderles, pero Ricardo se lo tomaba personal. Y la chispa que hizo que explotara y que se fuera toda la mierda fue cuando Viyork salió a declarar públicamente que estaba en una relación con el artista y DJ de música electrónica Goldie. Este tipo de acá que es... raro. Acá el corazón de Ricardo se rompió como el corazón de Rafa cuando Lisa le dice que no quiere ser su novia. Mira esto Lisa, podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Viyork era su amor, su amor no correspondido. Así que se propuso a sí mismo, voy a matar a Viyork, porque si no puedo tenerte, no puede tenerte nadie. Si no salgo yo con vos, no sale nadie con vos. Si no cojo yo, no cojo nadie. Bueno, Ricardo, como se podrán imaginar, era una persona muy normal, así que hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Se puso a fabricar una bomba de ácido sulfúrico. Seguro que debe haber un tutorial en YouTube de cómo hacerla, o debe estar la receta en algún párrafo perdido del libro del club de la pelea. Y Ricardo no era ningún boludo, sabía que si le mandaba correo, correo de fans, Viyork ni lo iba a abrir, ni lo iba a leer. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el paquete y lo disfrazó. Lo disfrazó como un regalo de Electra Records, una productora que hacía películas y hasta le puso una carta falsa en la que decía que se invitaba a Viyork para tomar parte en un papel en la película. Ya que Viyork jugueteaba bastante con la idea de ser una actriz. Por ejemplo, en el año 2000 hizo Dancer in the Dark de Lars von Trier. Y también estuvo en The Northman, esa película que salió hace poco del vikingo. Hace un personaje que es muy ella, yo creo que ni actuó. Bueno, entonces, tenemos la bomba, el correo, el paquete disfrazado de Electra Records. ¿Viyork lo abrió y cagó muriendo? No, Viyork sigue viva, quédense tranquilos. Entonces, ¿qué pasó? La Scotland Yard, que es la policía de Inglaterra, ah, porque me olvidé de decirles, Viyork vivía en Londres, descubrió que este paquete era una bomba, así que lo detonaron en un lugar seguro y luego que se pusieron a rastrear de dónde venía. Y rastrearon al remitente con una tecnología muy similar a la que usaba Carlin Calvo en la serie El Hacker, o sea, muy avanzada. ¿Eso? Láser. Si cruzo, me quema. Mientras tanto, en la casa de Ricardo López. Ricardo hacía videoblogs, sí, año 96, no había ni YouTube y la internet no era tan popular y el chabón hacía videoblogs, ponía la filmadora, ponía un casete y se filmaba diciendo boludeces todo el día. Mi nombre es Ricardo López, es de aniversario 14 de 1996, y voy a empezar la documentación de mi vida, de mi arte, y de mi plans. ¿Quieres ver algo divertido? Voy a mostrarles quién soy yo. ¡Oh! 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 ¿Qué rayos es eso? Un adelantado, como hacen todos ahora. En estos videos hablaba sobre Giyork y su devoción hacia la artista islandesa, y de cómo sería su vida si estuvieran juntos, una vida ficticia, y lo mucho que le dolía que no le respondiera sus cartas y lo ignorara, y se pusiera en pareja con Goldie. Ricardo, después de enviar el paquete con la bomba, se pintó toda la cara de rojo, porque era muy normal, y escribió todas las paredes de su casa con mensajes racistas dirigidos a Goldie, porque Goldie era descendiente de jamaiquinos. ¡Oh! 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 La cámara puso de fondo I remember you de Giyork, la miró fijamente y dijo this is for you, y agarró un chumbo y se voló la cabeza. Está el video en internet, si lo buscan lo van a poder ver, yo no lo puedo poner acá por motivos obvios porque nos van a censurar. Lo pongo igual, mírenlo. Ustedes observen esto, es como que el chabón había flasheado a Darth Maul por cómo se pintó la cara, ¿no? Va, digo yo, miren, ven, el tipo era un adelantado, o sea, primero hacía videoblogs en el 96, y segundo había predicho al antagonista de la próxima película de Star Wars, La amenaza del fantasma, que no saldría hasta tres años después. Nada más si el tipo era un visionario terrible. La cosa es que el paquete tardó en llegar y hasta que la Scotland Yard encontró que era una bomba y se pudo rastrear el remitente, pasaron cuatro días. O sea que el cadáver estuvo cuatro días en descomposición en la casa hasta ser encontrado. Imagínense el fiambre fuera de la ladera 96 horas, hoy por Dios lo que sería eso. El SWAT hizo un allanamiento en el domicilio de Ricardo López y encontró todos estos videos en los cuales explicaba por qué quería matar a Bjork, por qué le correspondía el amor de Bjork, que si no la mataba con la bomba estaba todo bien, pero que por lo menos quería desfigurarle la cara para que fuera fea y supiera lo que se siente ser feo. Y dejó un manifesto de 800 páginas por si alguien tenía ganas de leer en lugar de ver los videos. Todos tenemos problemas. A todo esto Bjork se enteró después y toda esta situación la inspiró para escribir la canción So Broken, que honestamente no sé qué tiene que ver la letra con todo esto, pero ella dice que se inspiró en esto, ni idea. Y bueno, Bjork tuvo una vida larga y feliz, pero, es un gran pero este, hubo otra persona que intentó matar a Bjork, o por lo menos hubo una tentativa de violencia hacia ella. Y aquí no se imaginan quién fue, fue la misma persona que saltó de un noveno piso en Mendoza en el año 2000, oh por dios, fue Charly. Que yo abusé sexualmente. Que le cayó la pantalla. ¡Sualmente! Sí, Charly García. Resulta que Bjork visitó nuestro país en el año 2007 para dar un recital en el Gran Rex. Charly fue a este show y quedó maravillado con la cantante de Escandinava, tanto que una vez terminado el recital fue al bar que le habían dicho que ella iba a ir después del recital, pero nunca apareció. Igual, para su suerte, al otro día Bjork invitó a una cena a algunos artistas argentinos y entre ellos estaba Charly, así que Charly obviamente que fue. Charly estuvo toda la noche intentando llamar su atención, pero la tipa no le daba ni bola. Gracias Art, tengo que irme para acá. Hasta se la acercó y le dijo, tengo vida absoluta. Y la mina como, ah, ok. Golpeó una copa y le dijo, esto es un mí, ¿ves? Es un mí. Y la tipa, ¿qué quiere que le haga, flaco? Bueno, la cosa es que Charly tuvo uno de esos saques de furia porque no le estaba prestando atención. Así que tomó un cuchillo de la mesa, así, un cuchillo. Le apuntó a Bjork, la miró a los ojos y le dijo, y este es el sonido de un vidrio roto. Y le rompió la copa de champán que tenía en las manos. Sí, champán, porque tenían todos recopetones. La tipa quedó recontra desconcertada, estaba en shock, no entendía qué estaba pasando. Y la agarró así de los hombros y le dijo, vos no me llegás ni a los talones. Bjork se quedó paralizada, no sabía qué hacer. De más está decir que vino el personal de seguridad y la sacó patadas en el ojo. Qué raro Charly dando la nota. Yo entiendo que la gente tenga problemas de salud, de depresión, de ansiedad, baja autoestima, y que busquen refugiar estas inseguridades y pesares en el fanatismo hacia una banda o un artista en particular. Pero tal vez, sólo tal vez digo, sugiero, la solución no sea enviarle bombas por correo a estas personas. O sea, no veo cómo eso va a mejorar nuestras vidas. Hablen con un amigo, busquen ayuda, jueguen un beat'em up de la era 8 bits, de esos que son bien difíciles, tipo doble dragón o algo así. O golpeen una bolsa de boxeo hasta romperse los nudillos. De esa manera van a dejar toda esa furia y frustración donde pertenece, su hogar. ¿Ustedes conocían la historia de esta horrible experiencia que vivió Bjork? ¿Y la de Charly? ¿Le mandaron alguna vez por correo una bomba a algún artista famoso? Dejen sus respuestas en los comentarios. Por favor, denle like a este video. Suscríbanse. Recuerden que suscribirse es gratis por ahora. No estamos cobrando, así que no nos vamos a ofender si lo hacen. Y síganos en Instagram y en Facebook, que ahí subimos todo tipo de novedades y todo tipo de boludeces. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.